El último fin de semana en el Cantón Guaquillas se dio la visita del Ministro de Desarrollo Urbano y Vivienda, Ingeniero Javier Torres, quien visitó el Cantón Guaquillas para recopilar información sobre la situación del programa Vivienda Casa para Todos, que ha sido invadida. Vemos las expresiones, lo que manifiesta frente a esta situación y el registro social que se aplicará para los beneficiados. No querían tener su vivienda, que se hicieron listados. Lamentablemente a veces se aprovechan de la ingenuidad de la gente, pero lo más importante para nosotros es mantener este diálogo. En la verdad del ministro con ellos hemos quedado muy puntuales en los arreglos, ellos van a desalojar. Tenemos que levantar 907 registros de los cuales se habían posicionado aquí, pero la intención no es solo eso, no es posicionarse, es la intención como los engañan. Y lamentablemente esta obra fue contratada a un contratista que no cumplió con Ecuador Estratégico, que fue el contratante para esta obra en Guaquillas. Y lo que nosotros estamos solventando es de la declaración unilateral, que nos lleva un proceso aproximadamente de 30 días, volver a contratar, reactivar la obra y ya tener los beneficiados. Hemos creado una delegación de dos vendedores de la sociedad para que ellos vayan verificando. El MIRUBI se compromete en realizar el levantamiento de las fichas, todo, que nos vamos a comprometer con la gente, y ver que ellos tienen que cumplir con unos requisitos previos que garanticen que son de desieros al 100% subvencionada. Lógicamente tenemos otros programas de vivienda que lo vamos a hablar con el alcalde, y creo que el trabajo con el gobernador va a ser importante porque eso nos permite desarrollar este tipo de arreglos. Nunca se pensó en hacer un desalojo violento, porque ya dijeron que les íbamos a desalojar violentamente. No, nosotros buscamos siempre el diálogo, y creo que este diálogo ha sido importante. Ellos van a tener la base de ese del listado mismo que se revisó, lo vamos a revisar y vamos a hacer las visitas en cada hogar para analizar, y creo que es positivo lo que sale. Lamentablemente el contratista de aquí es una persona que incumplió completamente, pero para poderlo liderar tengo que tener con la gente afuera para poder hacer el audito. ¿Qué va a pasar con la gente que está posicionada aquí? No, ellos van a salir, se les va a hacer un levantamiento directamente de toda la fincha para ver su entorno social, económico, socioeconómico, para ver de todos ellos. Hay 407 personas que no tienen registro social, vamos a trabajar en ese tema también. Hay otros que superan el registro social, que tienen otras condiciones de vida. Recuerden que las personas que cuando van a la vivienda 100% subvencionada del gobierno no deben tener bienes, no pueden tener vehículos, otro tipo de bienes, mucho más grave cuando tienen otra casa, nosotros no entregamos. Nos han pedido que auditemos obras del gobierno anterior, aquí en Machial hay otros asentamientos donde dicen que hay viviendas abandonadas y que hay viviendas también que no les deberían haber entregado. Eso se va a investigar. Es lamentable, o sea, yo considero que Guajillas enfrenta una circunstancia muy difícil por el tema de una administración, que también quisimos arreglar lo del puente de la frontera, que estamos trabajando, pero que esperamos ya concluir los procesos técnicos y reactivar eso a otro. ¿Estaba abandonado eso, señor ministro? Estaba abandonada porque lamentablemente los compromisos del alcalde anterior era poder pasar a los comerciantes, al centro o al mercado ese que se había citado y no lo hizo. No cumplió con las fechas establecidas y lamentablemente no hemos podido hacerlo. Pero nosotros esperamos con el nuevo alcalde tomar esas decisiones. Señor ministro, ¿qué tiempo demorará más o menos para solucionar el problema aquí en las viviendas? Las viviendas, esto nos va a llevar si quiere unos seis meses aproximadamente para acabar la obra, ¿no? Pero está en un 60%. Pero mientras tanto tiene que desalojar, ¿no? Es que ellos han ofrecido... ¿Ese es el acuerdo que ha llegado? No, ellos ya quedaron en desalojar. Lo importante es que ellos les vamos a levantar toda la información. Lo importante es arreglar, lo importante es conversar, lo importante es dialogar, llegar a un acuerdo. Y el acuerdo es ese. Ellos están de acuerdo en este tema. Y eso es bueno porque la gente entiende lo que le hemos explicado. Creo que la autoridad tiene que hacer eso con los ciudadanos porque se merecen el respeto mucho más cuando son personas. Perfecto. Gracias. ¿En qué área y cuántas viviendas hay aquí? ¿Cuándo debía ser? 277 viviendas para 277 familias. Tenemos un proyecto también de vivienda en terreno propio. Y está hablándonos el alcalde que hay la posibilidad de que él también tiene otro plan de vivienda que está revisando. Hay empresas inmobiliarias o constructores que también pueden aplicar el hipotecario, otro tipo de oportunidades que da el gobierno, pero creo que eso es importante. Si habla que no solamente es esta administración que han entregado terrenos aquí, sino desde la administración anterior. Claro, yo soy responsable dentro de la administración actual. No, hablamos de los alcaldes. De los alcaldes de la administración creo que el alcalde ha entendido el mensaje del ciudadano. Es importante eso. Los nuevos alcaldes tienen otra visión. Las administraciones anteriores tendrán que fijar la contraloría de sus actuaciones. Pero lo que es importante es que nosotros con este terreno tenemos que concluir esta obra porque no podemos seguir aplazando los tiempos. Creo que la gente se merece respeto. Si haga uno de los censos se entregará aquí. No, vamos a de las 907 que hemos tenido en ese registro, vamos a levantar ya las pichas, revisar y los acuerdos de edad a los que realmente necesitan. Gracias, su nombre. Javier Torres, Ministro de Desarrollo Urbano y Vivienda. De la Ciudad de la Juac, Núñez Puertas para Realidad Social, Mauro López.